El ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres cumplió agenda en el sur del país en las ciudades de Saruma y Loja. Durante tres días realizó varias actividades para entregar bienes patrimoniales y dio a conocer la programación de la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. En la Sultana del Oro, el ministerio transfirió al GAD municipal el edificio del antiguo Hospital de Saruma, hoy convertido en Centro de Interpretación Cultural Hospital Medalla Milagrosa, que contó con una inversión de más de 650 mil dólares para su restauración. El gobierno provincial de Loja entregó de manera definitiva un bien inmueble al Ministerio de Cultura y Patrimonio, para que la Orquesta Sinfónica de Loja cuente con nuevas oficinas administrativas que favorecerán su gestión. En un acto oficial, el ministerio entregó la Casa Museo de la Cultura Lojana, el quinto museo puesto en valor durante el 2018, luego de un proceso de restauración en el cual se invirtió más de 200 mil dólares. Finalmente, en rueda de prensa se dio a conocer la programación y los grupos artísticos, que participarán del 15 al 25 de noviembre, en el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. Con estas acciones, el Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalece la articulación del Sistema Nacional de Cultura en territorio, y pone en valor el patrimonio de la región, entregando a la ciudadanía bienes restaurados para el disfrute de sus derechos culturales. El gobierno de todos.